Mañana del sábado, hoy sábado, todavía no son las 8 de la mañana y al parecer sigue, sigue tomada. Dice, ni un centímetro menos, entonces esto es amar. Siempre conscientes, nunca indiferentes. Ah, mala lucha. Hoy justo es rojo. Vamos a cruzar. San Marcos no se vende. No se vende. No se vende. San Marcos no se vende. No se vende. No se vende. Si vende. No se vende. ¡Gracias! ¡Lingüística defiende a San Marcos! Ah, están pidiendo varias cosas, pero... ¡Perro haga! ¡Perro haga! ¿Están ahí? Un pancito Yo también, pero... Si quiero llamar, ¿eh? O alguien que llame ¿Conocen a alguien para darle? ¿O se le dejará ahí? Ahí viene Esta está buena, mira, la imagen de León Compañero, pan Está abiertito, ¿ah? ¿Ya? Ahí está Jóvenes, están ahí, ¿no? ¡Perro vaca! ¡Perro vaca! ¡Perro vaca! Perro vaca también defiende ¡Pues eso! ¡Hasta luego! ¡Pues eso!